Bueno, Víctor, hay trabajos de extensión de tendido eléctrico de energía, de suministro eléctrico. Sabemos que San Carlos Norte tiene una particularidad. Aquí ustedes compran energía a la EPE y a su vez se revende. Esto implica realizar obras de mantenimiento constantemente por parte de la comuna. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Sí, eso sí es realmente lo que es un tema bastante, cómo puedo decir, técnicamente pesado porque como el pueblo ha venido creciendo en los últimos siete años, había una red eléctrica muy acotada. Bueno, tuvimos que empezar hace dos años, empezamos a hacer extensiones de la red. Eso insume compra de postes de cemento, insume la colocación, el cable preensamblado que tiene un costo también en dólares. Bueno, después de trabajos y desde el año pasado que empezamos a hacer las inversiones, que se llevó un gasto de 12 millones de pesos gracias a que lo compramos el año pasado. Ahora estamos terminando ya el plantado de todas las 12, los 12, sí, son 12 los postes de traslado del cable preensamblado. Y con eso nos posibilita que el lado norte del pueblo tenga un abastecimiento normalizado de la luz sino dependiendo de traspasar de un transformador a otro y llevarlo de acuerdo al consumo que hay y evitar de esos, a veces en el gran consumo, esos parpadeos de luz, subis y bajas que son tan molestos, ¿no? ¿El costo de la luz es más caro en San Carlos Norte que en otros lugares o es más barato? No, no, no. El costo, nosotros como compramos media tensión, que es lo que la EPE nos provee, también nos exige un pedido de pico de potencia, que eso está hecho muy, es medio permisivo en el sentido de que, por ejemplo, en el gran consumo se levanta el pico de potencia y eso después cuando viene el bajo, como ahora que está en un bajo de consumo, no te lo baja. Entonces nos sale un costo, ya lo hemos discutido mil veces, ¿por qué no lo pueden lograr? Y dice que, bueno, por contratación, por ley en todos lados, la EPE trabaja de esa forma. Entonces, cuando a las serialidades les pasa lo mismo, tiene ese pico cuando están en pleno secado y demás y consumo eléctrico, también producen una alta tensión y eso también nos trae a nosotros ese efecto de costo, ¿no? Acá simplemente estamos cobrando lo mismo que la EPE, en la diferencia de compra-venta, no hay un recargo, sí hay un... puede haber... a ver, puede haber que la gente tiene que darse cuenta que en plena época de verano hemos consumido fuertemente, todavía en diciembre no estaban los cambios tarifarios, entonces nos parecía muy leve la factura, pero cuando empezaron a venir los agregados nuevos de los importes nuevos de consumo, claro, se muestran visiblemente en el bolsillo. ¿Se enoja la gente con ustedes? No, no se enoja, pregunta. Entonces nosotros lo que hacemos es responderle, tenemos justamente el staff técnico que le responde y le hace ver que no hay absolutamente nada. Siempre la gente cuando hay aumentos así empieza a resistirse de que estamos haciendo algo raro o que estamos llevando una diferencia de un lado a otro lado a otro lado a otro lado. También tiene que pensar que con esa diferencia exigua que tenemos entre compra y venta, también hay que hacer esas inversiones. Imagínense que un transformador está costando hoy no menos de 5.000 dólares a 12.000 dólares para poder invertirlo. Y hoy si teníamos que hacer una compra hoy, si no sacamos un crédito, no lo podríamos hacer. Por eso hubo que hacer esta inversión de traslado de líneas para soportar mejor teniendo un transformador que está ubicado estratégicamente, ¿no? La última, ¿le sigue siendo atractivo a la comuna de San Carlos Norte tener esta situación extraordinaria que creo que son dos o tres localidades en la provincia donde ustedes le compran a la EPE? Dos. ¿Compran a la EPE y lo revenden o les gustaría que sea como en todas otras localidades, que este sea un problema de la EPE y el vecino? No, acá la posibilidad sería real tener una cooperativa, ¿no? Una cooperativa de luz. Como Galvez. Claro, que la manejen, un staff correspondiente, pero no nos da hoy, hemos buscado durante estos años armar una cooperativa, pero no tenemos la cantidad de gente para armarla. Entonces se nos queda a nosotros en el medio del juego, que no es lo real, pero bueno, tenemos que soportarlo. Pasarlo a la EPE sería un problema más para el vecino, porque ahí empezaríamos a estar bajo el sistema de la EPE y si hay un corte general no tendríamos gente para actuación en el momento como lo tenemos o si hay otros problemas técnicos también siempre dependeríamos de San Jerónimo y eso, San Jerónimo cuenta con tres camionetas nomás y estaríamos al borde siempre de lo que es lo técnico, ¿no?